Un saludo cordial para todos ustedes, estamos llegando al penúltimo tema ya de esta cátedra tan bonita que es la fisiología. Como se han dado cuenta hay que saber los conceptos básicos, hay que saber cada sistema, cómo funciona desde lo más básico, desde la parte celular hasta la parte sistemática. Ahora vamos a ver un mundo bastante complejo en el texto de Gaiton, que es el texto de referencia del Ministerio de Salud, que es fisiología renal. Pero una vez más, les hago un recuerdo, van a preguntar conceptos básicos. No hay que saberse de memoria toda la fisiología renal, porque es netamente imposible, o sea, ni en años de carrera se logra entender toda la fisiología renal, pero sí debes saber los conceptos básicos que te llevan a dilucidar, pues, lo que queremos conocer, que son las principales funciones del sistema renal. El riñón. ¿Por qué es tan importante este órgano? Muchos dicen que es el órgano principal de todo el cuerpo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué funciones tienen que ejercer? Pues sencillo. El riñón es uno de los órganos que elimina la mayor cantidad de productos de desecho de tu organismo. ¿Qué nos da energía? ¿Qué nos oxigena? Los glóbulos rojos. ¿Quién regula la velocidad de formación de los glóbulos rojos? El riñón. ¿Quién regula semejantes enzimas que te van a llevar a controlar la bolemia por el sistema cardiovascular? El riñón. El riñón cumple funciones bastante específicas, pero que si se altera la homoestasis del riñón, van a llevar a tener patologías bastante serias o de una repercusión bastante seria en el cuerpo humano. ¿Cómo va a formar la orina del riñón? Es un proceso bastante amplio en el cual la sangre tiene que llegar a este órgano. Tiene que empezarse a filtrar en este órgano. Tiene que ingresar por una arteria frente. Tiene que filtrarse en ese glóbulo. Tiene que ir filtrando, reabsorbiendo, secretando y excretando. Y eso lo vamos a ir viendo muy en el avance del tema. Pero quiero que, a priori, en este gráfico que les estoy mostrando, veamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, la cápsula de Bowman, tenemos el glomérulo. La unidad funcional del riñón de ahí en adelante para nosotros es la nefrona. Tenemos que acordarnos. Nefrona, unidad funcional del riñón. Esa nefrona está compuesta por dos partes, que lo voy a explicar también más adelante. Pero para quien tiene este gráfico, una que va a ser el glomérulo cubierta por la cápsula de Bowman. ¿Qué hace esta cápsula de Bowman? Tiene unas células que son los podocitos, como vemos ahí en la imagen. Ahí dice cápsula de Bowman. Estos podocitos impiden que toda, 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 toda la sangre se filtre. ¿Por qué? Porque en nuestra sangre se tienen que quedar sustancias importantes, como sean las proteínas. Las proteínas no se filtran más que en una mínima cantidad a nivel del riñón. Y otros productos también. Entonces es bastante selectivo lo que se va a filtrar. El 80% de toda tu sangre se tiene que filtrar a nivel del túbulo contorneado, bueno, del glomérulo a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Todo lo que se filtra se va a eliminar en la orina? No. Por eso tenemos los túbulos. Y en estos túbulos vienen los siguientes procesos. De lo que has filtrado, tiene que volver a la sangre. O sea, la sangre, el cuerpo se da cuenta y dice, he botado mucha sustancia de tal, una sustancia X. Entonces la reabsorbe a nivel del túbulo. ¿Ya? Entonces hay filtración, hay reabsorción, hay igualación de volúmenes, hay excreción. Porque una vez que tú has reabsorbido esas sustancias que no quieren ser eliminadas de tu cuerpo, tienes que volver a secretarlas. Quiere decir que de nuevo se hace un reordenamiento de sustancias que sirven o no, y se vuelven a botar hacia el túbulo. Y entonces la sustancia que se ha formado en ese túbulo tiene que excretarse en forma de orina. Hay una nivelación también del volumen de líquido. Por ejemplo, una persona deshidratada a nivel del túbulo contorneado distal, su cuerpo va a percibir que esa persona está deshidratada y va a reabsorber más agua. ¿Para qué? Para revertir esta rehidratación. Entonces, como podemos ver, el túbulo es un órgano, bueno, en este caso la nefrona, maravilloso, que va a cumplir una serie de funciones en tu organismo. Tenemos que formar la orina, vamos a filtrar, reabsorber, secretar y excretar. Ya entonces la nefrona es una unidad, es una pequeña maquinita, es una pequeña fábrica en la cual N procesos van a llevar a la formación final de la orina. Funciones del riñón, como hemos dicho, excreción de productos metabólicos de desecho, regulación del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué hidroelectrolítico? Porque regula la cantidad de agua y de electrolitos que se van a quedar en el cuerpo. Si estamos deshidratados, reabsorbe más. Si estamos hiperhidratados, eliminamos mal. Cuando hay insuficiencia renal, pues hay una alteración de desequilibrio hidroelectrolítico. Regula la presión arterial. ¿Cómo? Una persona que esté con hipotensión arterial, ¿qué va a causar? Va a causar, pues, una contracción en la arteriola aferente, la liberación de renina. Esa renina va a formar angiotensina 1, angiotensina 2, va a reabsorber agua y sodio y vamos a poder normalizar un poco la presión arterial por el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Regula el equilibrio ácido-base. ¿Cómo va a regular el equilibrio ácido-base? Mediante la eliminación de hidrogeniones. Tenemos muchos hidrogeniones, vamos a eliminarlos. Tenemos pocos, vamos a reabsorberlos. Y de esa manera se logra un equilibrio. Secreción, metabolismo, excreción de hormonas, sobre todo la renina, ¿no? Y la eritropoyetina, que son dos hormonas bastante importantes. Y la formación final de la vitamina D o el 1.25-D-Hidroxycolecalciferol, ¿no? Y la gluconeogenia, que también nos va a ayudar al riñón a formar hidratos. Vamos avanzando un poco. Este es un pequeño mapita que tú lo puedes copiar y, bueno, para que te acuerdes cuáles son las funciones principales del sistema renal. Otras características. Veamos la renina. Esto quiero que te des cuenta bien. Tenemos un sistema renal. Quiero que dibujes un sistema renal. Quiero que dibujes para que te vayas acordando a posteriori. ¿Dónde está el glomérulo, la arteriola frente? Bueno, dentro de la nefrona vamos a tener dos partes, ¿no? Uno del glomérulo, ¿ya? Y otro, los túbulos. Y ahora vamos a ir viendo o desglosando un poquito, pero quiero que te acuerdes dónde va a estar la arteriola frente, la eferente y demás, para ver un poquito sus funciones y que te puedan ayudar a posterior. En la arteriola frente tenemos unas células que van a ir captando la presión de esta arteriola. Cuando una persona está con poco líquido, la arteriola se va a contraer. Cuando está con hipotensión o deshidratación o, qué sé yo, ha sufrido un trauma interno y está perdiendo sangre, etc. Entonces esta arteriola frente capta que hay disminución del volumen sanguíneo y se va a contraer. Al contraer se va a estimular la formación de renina. ¿Qué hace esta renina? Esta renina en el hígado va a convertir el angiotensinógeno en la angiotensina 1. Y la angiotensina 2 se va a formar por la enzima convertida de angiotensina a nivel pulmonar. Entonces esta angiotensina 2 va a formar aldosterona y la aldosterona a nivel del riñón va a reabsorber agua y sodio. Entonces por todo ese proceso que te acabo de mencionar, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a llevar a reabsorber agua y sodio. ¿Para qué? Para tratar de normalizar la bolemia en una persona. Este es un pequeño gráfico que te había mencionado, donde vemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, los capilares glomerulares y los túbulos donde tenemos por números ordenazos. Y eso me parece bastante didáctico, por eso quiero que te memorices este gráfico. En la cual en el número 1 se está produciendo una filtración. Quiere decir que estamos filtrando de esa sangre, de esos glomerulos, gran cantidad de productos para eliminarlos en la orina. En la parte número 2, como puedes ver, los capilares glomerulares reabsorben productos. Entonces están reabsorbiendo productos que van a ser útiles para el cuerpo. Pero no todos ellos, sino que tenemos una tercera fase, que es la secreción. O sea, nos damos cuenta, el cuerpo se da cuenta, el riñón se da cuenta que no necesitamos algunos de esos productos y los vuelve a secretar hacia la luz del túbulo renal. Y el producto final de estos tres procesos es la excreción. Es la orina que tú vas a formar. Entonces es fácil que nos demos cuenta que la excreción va a ser igual a la, bueno, filtración menos la reabsorción más la secreción. Es cuatro procesos, no te lo olvides, este gráfico es bastante didáctico. Te invito a que por un momento lo analices y pues puedas ver y darte cuenta cuál es la función esta. La nefrona, tenemos el corpúsculo renal y tenemos el túbulo renal. Esta nefrona está formada por esas dos estructuras bastante importantes que te las acabo de mencionar. El corpúsculo renal, ese corpúsculo va a estar rodeado por la cápsula de Bowman y adentro va a estar el glomerulo, ¿ya? Ahora, esta cápsula de Bowman, ¿por qué es importante? Porque tiene los podocitos y esos podocitos, como puedes ver en el gráfico, impiden que sustancias útiles para el cuerpo se vayan a filtrar. Entonces es como una barrera que va a impedir que lo bueno se vaya filtrando, ¿ya? Es por eso que enfermedades como algunas glomerulonefritis, por ejemplo, van a ir y van a afectar a estos podocitos. Entonces la selectividad de los podocitos a nivel del corpúsculo ya no va a ser efectiva y se van a ir filtrando y tú vas a ir eliminando sustancias que son necesarias para el organismo, ¿no? Ahora, ¿qué también tenemos ahí? El nivel del corpúsculo arterial aferente, la arterial aferente, las células yuxtaglomerulares, que esto es bastante apetecible de caer en una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son las células importantes a nivel renal que te van a producir la formación de renina? Te pueden preguntar. Entonces son las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares son susceptibles a la tensión. Cuando captan mucha tensión a nivel del arterial aferente, como te mencioné hace un momento, activan todo ese sistema, que es el sistema llamado renina angiotensina aldosterona, con la finalidad de reabsorber agua y sodio a nivel del turro contorneado distal. Ahora, el glomérulo va a ser ese penacho capilar donde se van a ir produciendo estas reacciones, ¿no? Y el túbulo renal, que va a ser del capilar, donde vamos a ir reabsorbiendo esos productos, ya sea para su eliminación, su concentración, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, mucho problema hay a veces al interpretar un caso clínico y llegar a la deducción qué tipo de trastorno hidroelectrolítico tenemos. Pero aquí te presento una pequeña tabla. Te invito a que te la memorices con tiempo. O sea, necesitas unas dos, tres, cuatro leídas para que te memorices. Y según los datos que tú tengas en esta tabla, vas a poder deducir qué tipo de alteración tenemos del equilibrio hidroelectrolítico. Ya sea una acidosis metabólica o respiratoria, una alcalosis metabólica o respiratoria. Y además que también vamos a ir entrenando esto en la mente con ejercicios que te vamos a plantear tanto en los test-meds como en los simu-meds que los vamos a ir dando a lo largo de nuestra preparación, ¿no? Deshidratación. El riñón, ya hemos mencionado, es el órgano que se va a encargar de todas esas funciones. Eliminación de los productos de desecho, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación del equilibrio ácido-base, entre otros, ¿no? Pero todo esto te va a llevar también a la acumulación, bueno, a la retención o eliminación de líquidos en cierta cuantía. Y en algunas personas, bueno, algunos trastornos te van a llevar a producir deshidratación, ya sea por la falta de consumo o por alteraciones en este equilibrio. Hay tres tipos de deshidratación que te puede caer en el examen de la Residencia Médica Boliviana. Una es la hipotónica, otra va a ser la deshidratación isotónica y otra la deshidratación hipertónica. ¿A qué nos referimos con isotónica, hipotónica o hipertónica? Es a la concentración de solutos que vamos a tener en el LEC o en el líquido extracelular, como tú lo conoces. En la isotónica, no va a haber mucha alteración. O sea, quiere decir que estamos normal en cuanto a la cantidad de solutos, tanto intra o extracelular. Va a haber una fontanela deprimida, hipotensión arterial. Esos pacientes pueden tener el signo del pliegue positivo. La hipotónica, el tono del líquido extracelular está menos, o sea, los solutos están menos. Hay una alteración en la igualdad de solutos. Va a haber un signo del pliegue bastante marcado, una hipotensión bastante marcada. Van a haber mucha sequedad en las mucosas. Y los pacientes, generalmente con este tipo de deshidratación, llegan a tener convulsiones. Ahora, no confundamos esto con la deshidratación hipertónica. En la cual los solutos están en bastante cuantía afuera en el líquido extracelular. Y tú sabes que tiene que haber una regulación, ¿no? A través de una... Tienen que tratar de regular la cantidad de solutos, tanto intra o extracelular. Es por eso que esta célula va a sufrir alteraciones. Y esas alteraciones se van a manifestar. Pero como afuera estamos en un líquido hipertónico, o sea, que están jalando agua, están deshidratando la célula, no va a haber signo del pliegue. Eso quiero que te acuerdes bien. Haz un gráfico en el cual veas, ¿no? Una célula de líquido extracelular, cantidad de solutos iguales a ambos lados, isotónica. Hipotónica, pues va a haber pocos solutos en el líquido extracelular y muchos en el intra. Entonces, la célula se va a hinchar. En la hipertónica va a haber muchos solutos afuera y pocos solutos adentro. Entonces, esa célula se va a deshidratar, ¿no? Y a nivel neurológico puede causar confusión, desorientación, somnoliencia, etc. Pero no va a llegar a formar o a producir convulsiones. Entonces, eso también puede ser apetecible en una pregunta de tipo examen en la residencia médica boliviana. Como cuál de los tres tipos causa convulsiones. Eso es bastante importante para la clínica, ¿no? Esos pacientes, como la parte hipertónica, está deshidratando la célula, están conservando volumen. Entonces, no van a tener ni signo del pliegue. No va a haber una marcada hipotensión. Puede haber una hipotensión refleja, pero no muy marcada. Ni tampoco muchas se quedan las mucosas, ¿no? Con eso hemos acabado la explicación del sistema renal. Yo te aconsejo que tal vez este tema, de todos los que hemos explicado anteriormente, es el que tiene una dificultad un poquito más amplia de entenderla. ¿El por qué? Porque el sistema cardiocirculatorio es un sistema que tú te lo aprendes una vez y como una película no te lo vas a olvidar. El sistema respiratorio, lo mismo. La parte digestiva es un poco más memorística. Pero la parte del sistema renal es de bastante capacidad de dilucidar los conceptos. Pero una vez que tú entiendas bien la parte o las funciones del riñón, que es mucha memoria eso, pero la parte del funcionamiento, tanto de filtración, reabsorción, secreción y excreción, y la producción de hormonas y sus funciones, no vas a tener mayor problema. Eso es todo lo que tú necesitas de cara para el examen de la residencia médica. Acuérdate qué sustancias se van a filtrar con mayor cantidad, dónde se van a filtrar, dónde se van a reabsorber, dónde secretar. Y con eso estamos por demás para contestar las preguntas. Ahora, otra parte que también es susceptible de ser preguntada es la parte de deshidrataciones, obviamente porque te va a servir en la clínica para ver y clasificar los pacientes que tú tengas. Y para que puedas clasificar de acuerdo a este gráfico que te mostré, si van a ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas, pues el manejo de estos pacientes es distinto. No mencionamos ahora el manejo porque lo vamos a ir mencionando cuando vayamos viendo las distintas especialidades. Recordemos que estamos en la parte de fisiología, donde solamente indicamos la parte del funcionamiento normal. Bueno, ha sido un gusto llevar este tema, este tema es bastante apasionante. No dejes de repasarlo, es muy importante. Y nos vemos en el siguiente y último tema.